Si has visto un chopirote rey, yo creo que nadie queda indiferente frente a esta especie. Es espectacular, ¿no? Con estas plumas blancas y negras y esta cabeza naranja y este ojo que tiene este anillo alrededor rojo y luego pues blanco y es como muy impresionante. Entonces, casi siempre para verlos es por casualidad, por ejemplo, en un lugar donde puede haber un animal morado, o si no, mirando muy, muy, muy alto en el cielo. Entonces, es una especie que pasa muy por desapercibida y sin embargo, si uno lo piensa, siempre pensamos en el jaguar como el rey de la selva tropical, pero finalmente, últimamente, la especie que se come todo lo que está muerto es el chopirote rey. Mi nombre es Sophie Calmet. Soy investigadora en el corregio de la frontera sur en México. Desde 2008 ya estoy como profesora en la Universidad de Sherbrooke en Quebec, Canadá. Yo trabajo, entonces, desde esa época en la región de Calakmul y me interesó todos los aspectos que tocan a lo que se llamaría, digamos, ecología de la conservación. El chopirote rey es una especie bien interesante porque existe muy poca información. Es una especie que se distribuye al sur desde la región de Misiones en Argentina hasta México. Entonces, es una especie tropical y lo que es particular para una especie de ave carroñera es que es forestal. Son animales que estos lugares donde se agrupan estos dormideros siempre se encuentran bastante lejos de cualquier asentamiento humano. Entonces, esto hace que requieren grandes áreas forestales para poder tener estos dormideros, además de que sí necesitan esta cuestión de agua, pero sí en zonas donde queda mucho bosque. Y esto ya no hay tanto en México. Y fue sorprendente que la gente que sí conocía la especie, todos reconocían que su papel era un papel muy importante de como limpiador. Y entonces ha sido realmente muy difícil porque hemos pasado horas y horas y horas y en diferentes lugares y con diferentes sistemas y con gente que sí que tenía algo de experiencia, pero ha sido como muy difícil. Un solo animal hemos logrado hacer. Ahora la idea es colaborar con alguien que tiene experiencia con sopilotes en África y que está interesado en trabajar en sopilotes y en particular este sopilote rey de las Américas. Vamos a ver si funciona porque la experiencia que tiene es en lugares igual abiertos, animales de sabana. Yo pienso que si estamos en una zona donde tenemos cambio climático, tenemos cambio de uso del suelo y no sabemos ni lo que pasa con una especie justamente ubicada ahí, yo creo que nos perdemos mucho del entender cómo normalmente funciona este sistema. ¡Suscríbete al canal!